de dónde son los chinos de chile de dónde de chile de dónde de chile de dónde de chile de dónde tú que vale mía que este me está vacilando vale mía son de chile porque el chino y chile están ahí mismo que son primos cálmate hey cálmate yo te estoy preguntando esta de dónde son los chinos los chinos son de chile 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 ahí está no hay más lógica así que hay que meter como un manico